Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Kerem Bursinian de Herschel finalmente anunciaron por qué se separaron. Kerem Bursinian de Herschel son dos celebridades de las que se ha hablado mucho en los medios últimamente. El dúo se enamoró durante la filmación y luego anunció oficialmente su relación. Sin embargo, este sorteo, que pasó a la historia en muy poco tiempo, terminó por una disputa desconocida entre ambos. Tengo que darte esta triste noticia, sabiendo que Kerem Bursinian de Herschel han anunciado el amor entre ellos en forma de una gran representación de amor frente a sus ojos, pero no compartieron ningún detalle para romper. El dúo no se pronunció sobre los sentimientos de la pareja durante su separación. Sin embargo, según escucharon de su entorno, es posible que la dupla se haya separado por desavenencias y problemas de comunicación entre ellos. El hecho de que la separación de las dos personas, que se ve claramente que molesta a las personas que los rodean, no puede atribuirse a una razón definida por parte de sus fanáticos, es uno de los temas discutidos. Finalmente, depende de nosotros tratar al dúo con respeto por lo que han hecho para no pasar por alto esta situación. Además, el dúo ha estado dando muy buenas respuestas a las preguntas que se han hecho recientemente. ¿Qué piensas sobre esto? Como si su unión estuviera a punto de estallar nuevamente en estos días. No olvides compartir tus comentarios conmigo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!